Tras confirmar que es imposible seguir el ritmo de este gobierno entre escándalos, mentiras, tropelías, engañifas, la duda que asalta y que te la pregunta la gente directamente por la calle es ¿Tú crees que este gobierno aguantará? La respuesta es una opinión tajantemente, sí, por supuesto que aguantará. Porque es evidente que Pablo no se fía de Pedro, que Calviño no se fía de Garzón, que Garzón no se fía de Pablo, que Carmen Calvo no se fía de Pablo, pero que Pablo tampoco se fía de Calviño, que nadie se fía de nadie, ya de los socios ni te cuento, porque por supuesto que ni Esquerra se fía de Pedro, ni de Pablo, el PNV que te voy a contar, pero ellos tampoco el PNV y lo de Ciudadanos ya es de nota. Por lo tanto, en ese clima, a pesar de todo, y ya con Bildu como socio casi preferente, el gobierno aguantará, porque se necesitan como el comer. Porque Pedro sin Pablo no suma y Pablo sin Pedro al Rinchi. A ver quién es el guapo, que deja el casoplón y que se vuelve para Venezuela. Ni de coña. Y con la oposición, con los socios pasa lo mismo. Ya me contarás, el PNV, Esquerra y Bildu, a quién van a encontrar mejor para sus intereses en el Palacio de la Moncloa. Conclusión, aguantan tres años más, ni con Aguarrás se les quita de ahí, y mucho menos con la Guardia Civil. ¡Gracias!